Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Bueno, hoy os traigo otra comprita semanal, pero de una forma más diferente No va a ser, siempre es verdad que me siento, veis siempre este plano y os voy enseñando las cositas Pero he pensado que como acabo de llegar de comprar y tengo toda la compra ya en el mármol de la cocina Pienso que es más fácil, más rápido para mí además que no guardar toda la compra y al día siguiente grabar Y ahora como la niña está durmiendo, igual me escucháis un poco más flojito, espero que escuchéis bien el vídeo Como está durmiendo voy a aprovechar y ya que la tengo aquí os la enseño, os enseño todas las cositas Que además hoy hemos comprado bastantes más cositas, es la compra de la semana Pero hemos comprado cosas que necesitamos también como para todo el mes Tipo carne, huevos, bueno servilletas, pañales y cosas de estas que no os voy a enseñar Os voy a enseñar alimentación, pero para que lo tengáis en cuenta Entonces hemos comprado en Mercadona y hemos comprado en Aldi En Aldi simplemente hemos comprado algo de fruta, huevos y la carne Que la compramos allí porque nos gusta más y cogemos opciones ecológicas, opciones un poco más saludables Así que nada, dentro vídeo os enseño rápidamente la compra Mirad, os hago un plano así general, veis, lo tengo aquí todo en el mármol Vale, os enseño así primero rápido Aquí lo he organizado un poquito, lácteos, algunos embutidos, las verduras, las frutas, la carne está allí, los huevos Bueno, os enseño así las cositas, vale Mirad, lácteos, hemos comprado el yogur griego natural para Dani Que suele comer siempre el yogur griego natural sin azúcar Después hemos comprado este queso de tetilla que está brutal Ah, perdón, esto es Mercadona primero, ya os he dicho que simplemente Aldi era carne y huevos, vale Entonces el queso de tetilla que es brutal de Mercadona está tremendo y es muy buen queso Para nuestros bocatas del trabajo y para los almuerzos de la niña también en el cole Cogemos esto para hacer los bocatas mejor con un pan saludable Cogemos, bueno, normalmente yo me cojo el de sarraceno que es el mío Y hará ya algún integral sin sal o sarraceno también Entonces nos ponemos, pues mirad, este es el queso de cabra Como ya os comenté, intentamos que sean cabra u oveja En lonchas, cabra Y este es de oveja De la marca Entre Pinares, veis ¿Qué más? Este también bajo en sal para haraya Intentamos que coma la menor sal posible Bajo en sal Después yogures Que tenemos el yogur natural de cabra Como ya os comenté Este lo hemos cogido esta vez en Mercadona, ya que estábamos ahí y lo hemos visto Que es de hacendado Natural de cabra, no tiene nada Son súper buenos ingredientes Mirad, leche entera de cabra, pasteurizada Y fermentos lácticos, o sea, muy bien Natural de cabra Hemos cogido algunos de vaca también, de la falleda Que os he enseñado en otros vídeos Después este que se lo suele poner Dani El abarti, que es queso de vaca El lonchas también para sus bocatas Este de aquí Y después el elemental de gratinar Que también es, pues eso, para algún día si hacemos pasta o lo que sea También, súper buenos ingredientes Ya os lo he enseñado en otros vídeos ¿Vale? Estos... Ah, vale, espera, no, me queda este El semicurado, que es para untar, bueno, para lo que queráis Para untar, pues, yo que sé Zanahoria, palitos, lo que queráis Y este es, bueno, este se lo ha cogido Dani Que le gusta, semicurado El presidente Y después hemos cogido este para las ensaladas O bueno, para pasta también, lo que queráis Pero nuestra idea es meterlo en ensalada El feta Mirad, os enseño los ingredientes Súper ricos también Son cubos de queso madurado Que es queso feta Y lleva, pues eso, la leche de oveja y cabra pasteurizada Sal, fermentos lácticos Y cuajo Muy buen queso Y para las ensaladitas, para la pasta Para lo que queráis Va súper... está súper bueno Y la verdad es que tiene muy buena pinta Nunca lo hemos probado Esto es novedad Ya os contaré qué tal Pero tiene buena pinta Vale, ahora pasamos a los embutidos Para los bocatas también Pues mirad Jamón serrano Que este nos gusta mucho La verdad, de Mercadona Todos los que hay Este es el que nos gusta más Es más sabroso Y además sale por precio, calidad y cantidad Yo creo que es el mejor Este de aquí Luego, tiras de pollo también para las ensaladas Pollo natural Y... y esto Tiras de pollo al horno Que este es el adobado Para, pues eso, para aderezar las ensaladas Que están muy ricas Y después el jamón cocido natural Que también lo he enseñado en algunos vídeos ¿Veis? Que es el que tiene mejores ingredientes Dentro de lo que es un jamón Eh... Un fiambre, vamos Un jamón cocido El que mejores ingredientes tiene Vaya Vale, ¿qué más? Después el hummus este de garbanzos Que para... A Araya le gusta mucho Se lo ponemos también mucho en sus tostaditas Y bueno, para picar También muy rico De garbanzos Ya seguro que lo conocéis Vaya, hace mucho tiempo que está en Mercadona Después Yo me he cogido un poquito de gazpacho Que se lo tengo que dar a probar a Araya A ver qué tal Me encanta este... Este... Intentar coger siempre el que no lleva pan Porque creo que es el salmorejo el que lleva pan Este es... Este es... Nada Gazpacho Y es eso Mirad Tomate, agua, aceite de oliva virgen extra Pimiento, pepino, vinagre Sal y ajo O sea, muy bien Muy buena opción Para, pues, acompañar con las... Con las comidas O si os apetece a media tarde Lo que queráis Muy buena opción Y muy saludable Gazpacho Después unos ajos Tres ajitos Estos pimientos asados Que también los he enseñado Para las ensaladas O para lo que queráis Pero nosotros los solemos poner en las ensaladas Que son pimientos asados La bolsita esta de brotes tiernos Que viene en un mix Es una mezcla También la he enseñado Filetes de caballa del sur En aceite de oliva Que es bajo contenido en sal Ya os la he enseñado también Es verdad que muchas cosas Ya las... Bueno, os las he enseñado en muchos vídeos Pero es que realmente es lo que compramos Y solemos comprar Cosas que, pues eso Que nos gustan Y ya sabemos Lo que vamos a comprar Y sí Normalmente son cosas muy parecidas O iguales Pero es eso Es que es lo que compramos Si hay alguna novedad Yo os la enseño Y os lo digo Luego Atún Atún también El aceite de oliva De hacendado ¿Qué más? A ver Después eso Las moras Moritas Que bueno Ahora ya le chiflan Son como sus chuches Estos como las chuches De los niños Saludables Son moras Y frambuesas Bueno A ella en general Toda la fruta Toda la verdura le gusta Bueno Come muy bien La verdad En general Come de todo Y come muy bien Pero sobre todo Las frutas y las verduras Le chiflan Un saco de patatas De 5 kilos A veces cogemos de 3 o de 5 Depende Pero gastamos bastante patata Entonces pues Hemos cogido de 5 Y no se nos ponen malas Porque es eso Al comer bastante Pues Ahora si coméis poquitas Mejor el de 3 O sueltas también Es otra opción ¿Qué más? Aquí abajo hay zanahorias ¿Veis? Estas zanahorias Es un saquito de zanahorias Una bolsita Y ya está De Mercadona Es todo esto que os he enseñado ¿Vale? Y ahora voy a pasar a Aldi Que tenemos Todo Todos Todos los huevos Que ya sabéis cuáles son Los he enseñado mil veces Estos ecológicos De Good Bio Compramos un montón Nos duran una semanita No creáis que mucho más Comemos bastante Y fruta de Aldi Tenemos las bananas Hemos cogido 4 bananas 3 aguacates Melocotones de agua Por fin Ya empieza la fruta del verano Que bien Que ganas Porque es que No tiene nada que ver Y es eso La verdad es que La fruta del Aldi Suele estar muy rica Y 4 peras Conference No hemos Ah bueno no Y esperar Y estas manzanas Las Pink Lady Estas En este caso han sido Las Pink Lady No hemos cogido más fruta Porque nos han dado más Nuestro suegro Nos ha traído De este hombre Que os comento Que tiene el huerto Y eso Entonces Tenemos más Tenemos bastante más fruta Tenemos fresas Tenemos sandía Tenemos manzanas Kiwis Bueno tenemos más Entonces solo hemos cogido Nada Estas 4 cositas Que nos faltaban Que solemos comer Y por último La carne de Aldi Que mirad Hemos cogido Estas hamburguesas De vacuno Pintaza Mirad El color de la carne Vale Rojo 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 Impresionante Si que salen más caras Y vienen dos Pero merece la pena Es lo que decimos siempre Veis Estas son de la marca Aldi El mercado de Aldi Si Son de Aldi Estas hamburguesas Después Esto si que es ecológico De Good Bio Veis Son Bueno Unos bistecs Un escalopin De vacuno Pintaza También Que más Por aquí Vale Tenemos La carne picada También ecológica Good Bio Este pack Y bueno Hemos cogido dos packs Ya os digo La carne nos dura Muchísimo Porque la congelamos Y como no comemos Mucha carne Comemos Muy poquita Entonces pues nos dura Muchísimo Nos puede durar un mes Esto O depende De la semana Pero si Nos suele durar mucho Luego Esto Que son muslitos De pollo ¿Vale? Jamoncitos de pollo Que salen muy ricos Al horno O para hacer un guiso También Muy buenos Y Por aquí Tenemos Pechuga de pollo Marinada Al ajillo También pollo Pero así en filetes Y ya como Condimentado Por si tienes prisa Pues mira Esto va genial Y después Bueno Ah Otro Bueno Este es el mismo Otro pack De muslos De pollo ¿Vale? Que ya os digo Lo congelamos Y perfecto Ya no compras carne Hasta En mucho tiempo Y por último Mirad Pintaza Costillas De cerdo Adobadas Buah Brutal Nunca la hemos comprado Esto es novedad También porque Sinceramente No lo hemos probado Pero ya está marinada Lo mismo Si un día tenéis prisa O lo que sea Brutal Esto es Nada Horno Y fin Y ya lo tenéis Con unas patatitas Y listo Ya os contaré Que tal Y pues nada Hasta aquí el vídeo De hoy Hasta aquí la comprita Semanal Espero que Bueno Como ya habéis visto Suele ser Muchas cosas Igual que otras semanas Otras no Y bueno Os he enseñado eso Algunas novedades Así que he encontrado O que no habíamos probado Pero sí Esta es la comprita De esta semana Espero que eso Que os ayude Que pues eso Os pueda guiar un poquito A la hora de Comprar cosas más sanas Y nada más Nos vemos muy prontito Otra vez por aquí En este canal El Mundo de Trida Que terminéis de pasar Un fin de semana increíble Aprovechar este sol Aprovechar este tiempo Tan magnífico Que tenemos Hacer cositas Salir Pasear Que os dé el sol Que os dé el aire Y sobre todo Disfrutar Disfrutar al máximo Un besazo a todos Mil gracias Y nos vemos prontito Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!